Hola, buenos días. Hola a todos. Hoy estoy en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, para hacer un paseo del centro comercial, que le queda poquito por terminar de reformarse, hasta la playa. Como ven, hace un día magnífico y espero que lo disfruten. Un saludo y que tengan un buen día. Chao. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.